No puedo dejar de cantar esta canción que tiene muchos años de acompañarme. Hay veces que solamente la canción se va conmigo y viaja conmigo. Es una canción que le tengo mucho cariño, mucha estima. Ha sido mi compañera mucho tiempo, ahí se las encargo. Para ella eres un pobre, payasito. La haces sonreír si triste estás. Escondes tu pena en el fondo de ti para que no te vea llorar. ¿Quieres que sonreír? Sonreír, 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 vaya así. Sonreír, sonreír, sonreír. Piensa bien que ya a ti su amor no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Sonreír, sonreír, sonreír. Sonreír, sonreír. La pena que te oprime el corazón Pues siempre habrá alguien más A quien su amor dará A ella no le importa Tantas más Tienes que sonreír Vaya así Piensa bien Que ella a ti y su amor No te dará Cuando veo tu cara Creo reconocerme Vaya así 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 Vaya así